Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar de Laursurpadora, una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998, considerando a esta telenovela entre las cinco más exitosas de Televisa en todo el mundo. Fue protagonizada por Gabriela Spanik, interpretando un doble papel junto a Fernando Colunga y los actores que la hacían de villanos eran Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro y Doménica Paleta. Además contó con las actuaciones de las grandes primeras actrices Libertad Lamarque, Magda Guzmán y Silvia Derbez. Esta historia, amigos, es una creación de Inés Rodena, adaptando el guión a televisión por Carlos Romero y Dolores Ortega. El tema principal era una canción llamada Laursurpadora que la cantaba Pandora. Costó de 120 episodios de una hora que se transmitían por el canal de las estrellas de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, logrando una audiencia en México de más de 33 puntos de rating. Comenzó un 9 de febrero del 98 para culminar un 24 de julio de ese mismo año. Había entrado a sustituir Huracán y cuando terminó Laursurpadora comenzó el privilegio de amar. Esta historia, amigos, habla de Paola Bracho que está casada con Carlos Daniel, un empresario muy amable, el cual tiene dos hijos de su primer matrimonio, Carlitos y Lisette. Sin embargo, Paola se siente aburrida con su vida como madre y como esposa y por eso decide irse a Cancún con su amante Luciano. Allá en Cancún conoce a Paulina Martínez, quien trabaja en el baño de damas de un restaurante elegante y es abrumada por la carga económica que supone la enfermedad de su madre moribunda. Paola se sorprende por el gran parecido que tiene con ella. Son físicamente idénticas e intenta convencer a Paulina para que asuma su identidad dentro de su familia y ella poder escaparse para divertirse con su amante, pero Paulina se niega rotundamente. Durante ese viaje y a bordo de un barco casino, Paola conoce a Alexandro, un millonario empresario quien, deslumbrado por su belleza, le propone irse con él a recorrer el mundo. Paola ve esto como un pretexto excelente para irse con Alexandro y obligar a Paulina a la suplantación. En cierta ocasión, Alexandro pasa a demostrarle a Paola que lo tendrá todo con él, le obsequia una pulsera de oro con esmeraldas y brillantes y ésta utiliza la joya como instrumento para que Paulina finalmente acceda a sus deseos simulando que le robó la pulsera. Paulina cae en la trampa y accede a suplantar a Paola sumando hechos recientes como la muerte de su madre y el abandono de Osvaldo, su novio. Es así como ella se convierte en la usurpadora acudiendo a la mansión de los Bracho y cayendo en la cuenta de que en aquella casa a la verdadera Paola casi nadie la soporta. Entre los que la aborrecen está Estefanía, la hermana de Carlos Daniel, ya que siempre supo de la relación oculta que sostenían Paola y su marido Willy. Además de Rodrigo y Patricia, hermano y cuñada de Carlos, aunque Rodrigo siempre trata duramente a Paola, Patricia para evitar problemas en la familia la trata de manera normal. Y pues de ahí en delante, amigos, pues suceden un montón de cosas que harán dudar a Paulina de si hizo lo correcto al suplantar a Paula, ya que termina enamorándose de Carlos Daniel, que es el esposo de Paula y pues se ve envuelta en un sinfín de situaciones negándose a ese amor porque pues él la cree su esposa, pero en realidad no es su esposa. Una telenovela, amigos, que marcó un antes y un después en la televisión mexicana y que catapultó a Gabriela Spani como una de las grandes actrices de televisión y una de las grandes adquisiciones de Televisa, ya que Gabriela pues es venezolana y Televisa se la trajo a estelarizar esta novela dándole, dicen, uno de los contratos más millonarios en ese entonces. Entonces esta telenovela se la habían ofrecido a Thalía y la rechazó. Dicen que después se arrepintió, ya que la usurpadora rebasó en éxito a cualquiera de las Marías que habría protagonizado Thalía. Una telenovela muy recordada, amigos. Después del final de la usurpadora se mostró un especial titulado Más allá de la usurpadora que continúa con la historia de la telenovela un año después. Los premios TV y novelas le dieron ocho nominaciones ganando solo el premio Mejor Dirección de Cámaras. Qué extraño que TV y novelas siempre premió los proyectos de Televisa y estoy viendo que a grandes telenovelas que fueron éxitos mundiales no les dio el premio a Mejor Telenovela como es este caso y el caso de la usurpadora y casi todas las de Silvia Navarro. Televisa lanzó en formato DVD en México y Estados Unidos esta telenovela componiéndose de un disco doble y un disco normal con un resumen de la novela con duración de poco más de seis horas. Esta historia, amigos, es una adaptación de la telenovela venezolana La usurpadora producida por Radio Caracas en 1971. Televisa ya realizó una versión de esta telenovela en el 81 titulada El hogar que yo robé producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. La productora Radio Caracas realizó en el 86 un remake de esta telenovela titulándolo La intrusa y en el año 2012 Univision realizó una versión libre que llevó por nombre Quién eres tú protagonizada por Laura Carmine y Julián Gil. En 1985 Televisa realizó Vivir un poco que también es versión de esta historia con un gran éxito estelarizada por Angélica Aragón y en el 2019 Televisa realiza una nueva versión homónima protagonizada por Sandra Echeverría y Andrés Palacios siendo la primera producción en pertenecer a la franquicia de Fábrica de Sueños. Pues esta es la usurpadora, amigos. Comenten si les gustó, si la vieron, si no la vieron. Y por supuesto, dejen su like y suscríbanse. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima.